Apuesto Apuesto que me extraña Que el pasado rasguña pensando en nuestro amor Y apuesto que suspira Si mi retrato mira recuerda hasta mi olor Apuesto que sueña en darme un beso Apuesto solo un paso y no se rían de mí Es que aposté un mal día Toda que no se ría Y todo lo perdí Apuesto Apuesto que a su almohada Más de una madrugada le platico de mí Y apuesto que en un sueño He vuelto a ser el dueño de todo lo que fui Apuesto Con un orgullo ciego Apuesto todo en algo Que es lo que me dejó Cuando aposté un mal día Todo a que no se iría Y todo se llevó Más de una madrugada le platico de mí Apuesto que suelen darme un beso Apuesto solo un beso Apuesto solo un beso y no se rían de mí Es que aposté un mal día Toda que no se iría Y todo lo perdí Apuesto Con un orgullo ciego Apuesto todo en algo Que es lo que me dejó Cuando aposté un mal día Todo a que no se iría Y todo Todo se llevó Todo a que no se iría Y 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 todo a que no se iría